La Inspección de Tránsito y Transporte entrega aún parte de lo relacionado al fin de semana de movilidad, comparendos y accidentes registrados, aunque se conoció de varios hechos en las vías de la ciudad, lo recalcado por el profesional es la tranquilidad con que se manejó este fin de semana. 58 comparendos elaborados, 13 vehículos inmovilizados, 3 accidentes, 2 con lesiones y 1 con solo daños, 2 lesionados y 0 oxisos. Podemos decir que este fin de semana ha transcurrido en completa calma, en completa normalidad. Los usuarios de la vía están acatando las indicaciones de las normas de tránsito y de las autoridades. Se siguen realizando los controles por el tema del COVID-19 en el RETEN 19 y en el sector del kilómetro 12. Además, los controles que se realizan diariamente por las vías de nuestro distrito, en lo que tiene que ver con el mal estacionamiento y requerimiento de documentación correspondiente de todos los vehículos que circulan por las diferentes vías del municipio. Asimismo, destacó que los conductores están cumpliendo con lo establecido y lo estipulado por las normas de tránsito a la hora de conducir. En consecuencia, podemos dar un parte satisfactorio e invitar a la comunidad para que continúen respetando las normas de tránsito, respetando las autoridades y velando por el bienestar de cada uno de los usuarios de la vía. Es importante que todos aportemos a la seguridad y a la movilidad en nuestro distrito de Barranca Bermeja. Luego de conocer este parte positivo que dejan los conductores, las recomendaciones son las mismas, respetar las normas viales, acatar lo establecido, cuidando de nuestras vidas y la de los demás.